¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Vámonos! ¡El día será campeón! ¡Poderosa! 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 ¡Poder Canta el sol, piedra de la canción. Cale, dale, grita, go, 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 go. Vamos, no te olvidas, serás juntos. Canta el sol, piedra, go, 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 go. Vamos, 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 no te olvidas, serás juntos. Canta el sol, piedra, go, go, go. Vamos, vamos, no te olvidas, serás juntos. Canta el sol, piedra, go, go, go. Vamos, no te olvidas, serás juntos. Canta el sol, piedra, go, 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 go. Vamos, no te olvidas.